¡Hey! ¿Qué tal chicos? Aquí SpartaxW8 Y sí, 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 es el 151 Challenge Sé que nadie me ha nominado, espera voy a subir esto un poquito así, vale, ahora lo veis todo Eh, sé que nadie me ha nominado, pero es que nadie lo va a hacer Y como tenía ganas de hacerlo y de grabarlo para que me vieseis hacer el ridículo Porque no creo que consiga los 151, si no sería un LOL muy importante Y... y joder, molaría Pero bueno, el caso, para los que no sepan qué es esto del 151 Challenge Es un Challenge que te da 12 minutos para escribir los 151 primeros Pokémon Es complicado, sí, sí, es complicado Pero he estudiado, me he estudiado, ¿vale? Y me los he estudiado en orden Tampoco he estado mucho tiempo estudiando, no os creáis, he estado igual 5 minutos o así Pero bueno, yo he estudiado para asegurarme de que lo hacía a full Y bueno, cuando me acabe esto me tocará nominar a alguien Y lo iba a dejar para el final para dejar tensión o algo Pero todos sabéis que va a ser Arturo Así que tendréis su canal aquí abajo para que os vayáis pasando Y pronto supongo que tendrá el vídeo, no lo sé Pero bueno, ya sabéis a quién he nominado Así que, uy, estamos aquí, vale Ya está, vamos allá Estoy nervioso, estoy nervioso porque es la primera vez que lo voy a hacer Y joder, es que, o sea, no lo he hecho en ningún momento Pero por lo que parece es complicadillo Uff, tío, estoy temblando, me está temblando la puta mano, tío Vale Me estoy mentalizando, vale Venga, 3, 2, 1, va Bulbasaur Ibisaur Venusaur Charmander Charmeleon Charizard Squirtle Guardtortel Y Blastoise Caterpie Metapod Butterfree ¿Quién más? Ah, Widdle, por supuesto Widdle Kakuna Vidril Eh, Pidge Pidge Pidgeotto Y Pidgeotto Uy, ahí Pidgeotto Vale Eh, Rattata Puede ser Aquí ya me empiezo a perder, eh Raticate Sí Firo Y Spiro Eh, Ekans Me parece Sí Y Arbok Pikachu Y Raichu Vale El 27 creo que es San Shriu Que no sé muy bien cómo se escribe San Shriu Ahí está San Slash San Slash Ay, no, joder San Slash Ahí está Nidoran Nidorino Nidorina Nido Queen Nido King Vale El 35 Creo que es Bulpix No Nine Tails Nine Tails Vale ¿Quién es el 35? Ah, ya, 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 ya Clefa Ay, no, Clefa no Clefeiri Y Clef Fable Vale Clefeiri Clefei Y Jigglypuff J Uy J Gli Puff Y W Gli Tuf El siguiente Es Zubat Y Golbat Zubat Y Golbat Uy Golbat Vale Aquí ya me empiezo a perder Vamos a poner legendarios Mew ¿Qué ha pasado? Se ha pillado Se ha pillado ¿Qué coño? Eh Eo Vale Mew Mewtwo Eh Dratini Dragonair Y Dragonite Puede quitar el móvil de la mesa Eh Zapdos Mol3 Y Articuno Snorlax Snorlax Y Aerodactyl Aerodactyl Eh Kabuto Y Kabutops Y O Uy Omanite Y Omanstar Porygon Porygon Ahí está Y Y Y Y Yolteon Flareon Y Vaporeon Vale Vale Yo creo que vamos bien Eh A ver Edito Y vale A ver Aquí ya me empiezo a perder más Lapras En Hitmon Li Uy Hitmon Li Y Hitmon Tan Li Uy Liquid Tung Vale Eh Saider Saider Ah si Si Eh Tauros Tauros Raidon No Eh Que ha pillado Que ha pasado Que ha pasado Saúl te ha quedado pillado Tío Tío Raidon Rai Horn Vale Eh Voy a volver para atrás un poco Eh Odis Eh Gloom Y Bail Plum Eh Parash Y Parash Parash Vale El 48 Venomoth Y Venonat Ven Uy Venomoth Y Venonat Vale El 50 Miaud Puede ser Mi Auth No Y Persian Diglit Ahí está Y Dug Trio Vale Cuanto Nos queda 6 minutos Bueno yo creo que Vamos bien Eh Vale Saidak Saidak Y Goldak Vale Y ya no me sé más orden A ver Growlithe Growlithe Ahí está Y Arcanine Y entre medias puede estar Tentacul a lo mejor Tentacul No Tentac Cruel Ahí está Eh Jinx Electabush No Electabush Y Magmar Ehm Pinsir Magikarp Gyarados Vale Ah Mr. Mime Por supuesto Mr. Mime Eh Starmie Y Staryu Vale a ver Eh Machop Machamp Y Machoke Abra Eh Cadabra Sin V Cadabra Y Alakazam Vale Poli Wagh Poli Wirl Ahí está Y Poli Wrath Poli Wrath No Poli Wrath Ahí está Vale Eh Geodude Graveler Y Golem Gastly Gastly Haunter Y Gengar Vale Eh Monkey Monkey Si lo tengo en el Taglock Monkey Y Prime Me A P No Prime A P Ahí está Prime Vale Después de Machamp ¿Quién viene? ¿Quién viene después de Machamp? Ah ya 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 sé Bellsprout Ahí está Whipping Bell Nos quedan 4 minutos Vamos muy bien Lo podemos conseguir Whipping Bell Y Big Tribel Ahí está Vale Eh A ver Ponita Y Rápidas Rápidas Ahí está Vale A ver ¿Quiénes vienen ahora? Vamos muy, muy Pero que muy bien A ver Cangas Can Ahí está Farfetch No lo he puesto ¿No? No Farfetch ¿Así? Farfetch 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 No Farfetch 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 Lol ¿Cómo era Farfetch, tío? Farfetch Ah Ya, ya, ya Far Pero si lo estoy haciendo bien, ¿no? Far Ah, no, no Farfetch Ahí está Vale, vale, vale Eh Venga, vamos bien Vamos bien Doduo Y Dodderío Ah Magnemit Está antes Ahí está Magneton Grimer Mook Eh Venga, venga Nos tiene que dar tiempo Horsey Eh Sidra Eh Goldin Goldin, goldin, goldin Eh Y seeking Vale Vale, vamos genial Vamos genial Vamos genial Eh Draw Sí Eh Hypno Vale Eh Onix ¿Lo he puesto? No Onix Tangela Que está Que está junto a Chansi, creo Ahí está Eh Quien va Antes de Raidon Antes de Raidon Antes de Raidon Antes de Raidon Ah Ya, ya, ya Koffing Lol Se ha parado, se ha parado Vale Koffing Y We Thing ¿Sí? A ver ¿Tú qué le pasa a esto, tío? Ahí está We thing Vale Eh Krabby Y Kingler Vale Nos queda un minuto y medio, tío Eh Seal Deu Deu Vale ¿Solo me queda de una columna? Sí Eh No Bueno, casi Hitmoly ¿Quién va antes de Hitmoly, tío? Antes de Hitmoly Ah, Kubone Kubone Y Marowak Vale, vamos bien Vamos bien Vamos bien Antes de Magnemite va Slowpoke Slowpoke Y Slowbro No Slowbro Vale A ver Entre Mookie y Gastly Entre Mookie y Gastly Sheldr Sheldr Vamos Que me lo paso Eh Cloister Vale Eh Voltorb Voltorb Y Electro No, tío ¿Quiénes me quedan? ¿Quiénes me quedan? Son dos ¿Quién coño me queda? Uff Tú, tío Estoy vibrando, tío Ah No me sale No me sale el último No me lo creo ¡Chessy! Eh Exec Sí Vamos Y Exec Vámonos Vámonos Ole Ole Oye Estoy 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 fortote Yo, eh Vamos a bajar esto un poco Para que lo veáis Joder Oye, macho Cuando lo acabas Y lo ves completito Es como, wow O sea, realmente No me esperaba para nada Acabarlo Bueno, pues Ya me he relajado Ya tomo una colita O sea, ahora estoy tranquilo ¿Vale? Porque ha sido acabarlo Y decir No me creo Que haya acabado El challenge entero Porque había estudiado Pero me imaginaba hacer 105 O sea, no 151 Sino igual 130 Porque por ejemplo Kangaskhan La HSA que tiene Entre la K y la A Como que No sé Y por ejemplo Que más Eh Jigglypuff Y Wigglytuff Es complicado ¿Vale? Y que más O sea, hay muchos Que son complicados De escribir Pero Lo he hecho No sé cómo Pero lo he hecho Y Y eso Tengo que deciros Varias cositas Antes de despedir el vídeo Que es que por favor Compartáis el vídeo Porque Me lo he currado Creo O por lo menos Bueno, esto lo estoy diciendo Cuando lo estoy grabando Igual Luego no edito una puta mierda Pero Entendedme, ¿vale? Lo voy a intentar editar Y que quede muy chulo Espera, voy a bajar esto un poco Para que veáis Todos los pokémons Vale Eh ¿Qué más os tengo que decir? ¿Qué más os tengo que decir? Ah Decidme aquí abajo Vuestra puntuación Si habéis hecho el challenge Y si no lo habéis hecho Pues hacedlo Y me la decís Y Tendréis el canal de Arturo En la descripción Para pasaros por él Es un canal muy bueno Y Bueno Le tenéis el canal en la descripción Porque le he nominado Y Arturo Como no hagas este challenge Me enfado, ¿eh? Lo vas a hacer Y nada Creo que eso es todo Lo que os tenía que decir Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que si Puedes darle a like Que no os cuesta nada Es que es gratis Es gratis Igual que suscribirse así Lo dejo caer Lo de suscribirse también Por si os interesa Oye Y nada Nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo